Ahora conoceremos el equipo EVA. Mi equipo es excelente, son unos chicos muy talentosos, tienen unas voces increíbles, con algunos aún hay que trabajar, bueno hay que trabajarlo siempre, por más profesional que sea. Estoy muy contenta y voy a sacar toda la garra que ellos tienen, voy a tratar de darles mucha ayuda, mucho aliento, mucho ánimo, porque ellos son los mejores. Voy con Eva. ¡Eso, hijo, eso! ¡Vamos, vamos! Eva, a ti. ¡A las manos abiertas, escuchar mi camino! ¡A ti, hoy tengo ganas de ti! ¡Bien! 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 Como yo me había hecho nada Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Y si volviera a nacer Te volvería a querer Te volvería a conquistarte Te volvería a conquistarte No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver Te averías Te está doliendo ahora que me dejas ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero mentirle? Y si amé Voy a verte de nuevo Voy a volerme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me vea llevar Porque somos algo mal No puedo Volver otra vez Dime bailación Bailar pegados es bailar No hay fin de las estrellas ya ni el sol Somos amantes y que en carne y alma Quiero que vuelvas Y perder la razón Y cuando quieras gritar El dulce amor que tuve Yo también Y yo también